El Instituto Cervantes cumple sus primeros 30 años y para celebrarlo con los lectores, los hispanistas, los traductores y todos los enamorados de la lengua española, voy a ser un apunte a la pluma del escritor colombiano Héctor Abad Faciolinche, quien nació en Medellín en 1958. Existen algunos libros extraordinarios que sus autores no habrían querido escribir jamás, como Rondó para Beverly de John Berger, La vida entera de David Grossman o Mortal y Rosa de Francisco Umbral. El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolinche pertenece a este linaje de narraciones autobiográficas que uno intuye escritas lenta y dolorosamente, porque fueron narradas desde la pérdida, el vacío y la ausencia de alguien esencial y muy amado. ¿Por qué el olvido que seremos es una obra que arrasa y deslumbra? Pues porque nos habla de la muerte de un hombre justo y del desorden de su ausencia a través de la mirada estremecida de su hijo. Y esa mirada forma parte de la literatura universal desde que Eneas abandonó los escombros de Troya llevando a cuestas el peso del padre. Toda la obra de Héctor Abad Faciolinche es un memorial y uno advierte la presencia de las ausencias gracias a los homenajes. Por eso en Tremendas trementinas de un pintor de fragmentos de amor furtivo he reconocido los palincestos de la oculta. Por eso en el cuento álbum, el primero del amanecer de un marido, un hijo se lamenta de no haber comido con su madre el último jueves de su vida, tal como Antonio se duele en la oculta por no haber hablado por Skype con su madre. Por eso el protagonista de Basura es un novelista que escribe a partir de los desperdicios, los restos, los escombros. Por eso, después del olvido que seremos, Héctor Abad escribió Traiciones de la memoria, una de las pesquisas más deslumbrantes que podríamos leer a partir de un verso hallado en el bolsillo del padre asesinado, como aquel verso que apareció en un bolsillo de Antonio Machado y que hablaba del sol de la infancia. Si algo restalla como un relámpago negro en la obra de Héctor Abad Faciolinche, es aquel suceso fatal que terminó de convertirlo en el escritor que salió de la claverna platónica para contarnos lo que vio, una verdad dolorosa y terrible. Por eso, cuando abro cualquier libro de Héctor Abad, desde tratado de culinaria para mujeres tristes hasta lo que fue presente, percibo el aroma de unas flores que no son las de Macondo, sino las de aquel rosal en Drépano, donde Eneas honró la memoria de su padre. Soy Fernando Iwasaki, de Loyola Praxis Mundi, para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.